Pero también quiero que no solo sea para mí especial, también sea para ustedes, que sea de un alto impacto. Y quiero compartir algunas situaciones, y precisamente porque se han aplicado teorías, conceptos, planeación, pero ante todo, la unión y la fortaleza, que nos da certezas, que nos da precisamente esa dimensión a la cual podemos llegar, y podemos llegar de muchas formas. Aquí están dos de mis mejores horas, mis hijos, Eric y Kevin. Lamentablemente mi esposa no pudo venir por cuestiones de salud, pero es a quien le mando mi amor y mi afecto. Quiero compartir que este libro, algunos capítulos, los hice, los formulé, los concebí, con lágrimas en los ojos. Cosa que luego es difícil reconocer en el ser humano y más en los hombres. Luego no nos abrimos, no nos permitimos, luego no queremos ser sensibles y tampoco seres humanos. Pero sí, efectivamente, escribí algunos capítulos con el lenguaje del corazón. Y alguien lo captó bastante bien. Creo que así es como se percibió. Otros capítulos los hice con mucha ciencia, con conocimiento, con el intelecto. Precisamente, buscando aportar estructuras, conocimientos. Ciencia y conciencia. Otros capítulos, fueron creados precisamente por experiencias aplicadas que han sido exitosas. Y aquí veo personas que han compartido conmigo esas experiencias exitosas. También debo de confesar que aquí también están presentes seres muy queridos que les robé la esencia y sus características y las plasmé en esta obra. Ahí vienen incluso algunos nombres, no todos. Pero están precisamente allí. Allí están habitando. Y van a ser conocidos, espero que, no por cientos, por miles. Esa es la idea. Impacta no únicamente a nivel nacional. Hay que rebasar las fronteras. Y no únicamente hablo de la literatura, hablo en un sentido muy amplio. Considero que el poder compartir esta obra va a hacer que quien la lea, como lo decía y también lo comenté con alguien en su programa, yo aseguro que quien lea esta obra la analice, es decir, la reflexione, la aplique, evalúe lo que está haciendo. En ese seguimiento va a haber cambios muy importantes en su vida. Y me refiero a una cuestión no solo personal, también familiar, laboral y social. A ese nivel pretendo llegar en un impacto que cada uno de ustedes al leer esta obra lo perciba, lo atrape, se quede con eso, pero que lo aplique. Cualquier conocimiento que tengamos, que no lo aplicamos, no lo compartimos, de nada funciona. No sirve. Y yo espero que este libro, esta obra, sea de mucha utilidad. Sea exactamente eso, de un alto impacto. Que pueda cambiar su modo de pensar. Que pueda cambiar su forma de vivir. Aquí hay personas exitosas. Pero también quiero contribuir con algunos conceptos más. Quiero dar las certezas. Quiero apuntar. Y en ese momento me gustaría hacer una... abocar a una versión que escuché en una ocasión que me pareció muy interesante. Y será precisamente Alejandro Urbano, el Magnífico. Se dice que estando él en una ocasión reunido con sus generales principales, sus asesores y amigos cercanos, les dijo, deseo pedir algo, algo muy importante. Deseo que si yo estuviese a punto de morir, quisiera que trajeran a todos los sabios del mundo, a todos los intelectuales del mundo, a todos los intelectuales del mundo, convocarlos, para que puedan verlo. Y si muero, que estén aquí presentes ellos. Es una primera petición. La segunda petición. Es que quiero que todas mis riquezas, todas, las pongan por el camino en donde va a ir mi cortejo fúnebre. Todas las riquezas, todas. Tercera petición. Quiero que mi ataúd, mi última morada, le haga un hoyo. Y saque mis manos. Que todo el mundo pueda ver mis manos. Y dijo él. El primer concepto, o la primera petición, obedece a que todo el mundo se ha dado. Que ni con todo el conocimiento del mundo, ni con toda la ciencia, ni con todo el contacto religioso con el creador, me puede salvar. Pues morí. El segundo, es para que vean, que ni con toda la riqueza que tengo actualmente, tampoco me salvaré. Y el tercero, que vea mis manos, no me llevo nada. Me voy como llegué. Y efectivamente, yo quiero, cuando también llegue mi final, dejar algo. Quiero dejar esta obra. No quiero cargarme con nada. Si tengo conocimientos, tengo habilidades, hay experiencia, hay ciencia y conciencia, que mejor que sea una obra literaria. Y no solo una. Quisiera llegar a lo que tiene alma. También que lo por el cogera maestro. Sí. Y esa parte, considero que es solo querer hacerlo. Y hacerlo bien. Hacerlo con pasión. Con entrega. Con todo lo que tenemos. Si ya está en nosotros, ¿por qué no brindar? Y me queda claro. Hay un universo perfecto. Y nosotros somos seres perfectos. La pregunta es, lo sabemos. La pregunta es, ¿conocemos los tesoros que tenemos? Ojalá sea así. Yo espero que con esa lectura, se inquietan, desmuevan, la más sólida que tienen a veces. Que es el no querer ir más allá. Y por último, para terminar, quisiera compartir una frase de mi autoría. Y dice que el camino del éxito, hay que recorrerlo una y otra vez. Con la razón y con el corazón. Y yo espero que podamos caminar y llegar a ese éxito. Ojalá juntos. Pero hay senderos que están ahí esperándonos. Están aguardando a que lleguemos. Y seamos exitosos. Nuevamente, gracias por su presencia. Bien, considero que el término de existir con éxito lo concebí cuando pensé que existir es sobrevivir. Y con éxito es sobresalir. Entonces, esa dualidad siempre es interesante. Y lo que se hace plasmar, pero ante todo es por el contenido que tiene la obra. Son tres capítulos que nos van escribiendo cómo llegar a tener éxito en el área intelectual, en el área familiar, en el área social. En una situación que nos pueda permitir conseguir objetivos, alcanzar metas, pero con una planeación. Con un concepto que diga, la miel lo que quise hacer, y lo conseguí, en el tiempo que también lo manejé. Es decir, va dirigido a jóvenes de 17, 18 años, hasta adultos muy adultos, 60, 70 años, que les gusta la lectura. Pero también que entiendan que a pesar de que ha pasado mucho tiempo, digamos con los adultos o con los mayores, todas las cosas que hemos conseguido, que necesitamos precisamente precisar y planear. Está precisamente en un sector muy amplio. Realmente el concepto de éxito es el punto principal y tiene una gama muy amplia. En cuanto a las varianzas que pueda manejarse, desde cómo sentirse, cómo vestirse, cómo percibirse. Busco que los potenciales que tenemos internamente puedan aflorar, se puedan aplicar y buscar altos impactos en cualquier área de la vida. Esa es personal, ya sea familiar, social y laboral. Esa es la intención. Es un pequeño esquema que diseñé para que pueda aplicarse cualquier persona que lo lea, que lo revise. Los invito a que se cuestionen quiénes son, a dónde van y qué buscan en la vida. Pero en todo, que puedan aprobar sus fortalezas, que puedan saber de sus debilidades, oportunidades y amenazas. O sea, que puedan hacer un esquema de preparación muy clara que les pueda ayudar a conocerse más, a saber dónde están parados y, ante todo, a dónde quieren llegar. Y con esto creo que podríamos avanzar en el asunto, decir, tengo certezas, tengo un objetivo en mi vida. Esa sería la parte de planeación. Hay tres capítulos en donde menciono a las mujeres. Uno de ellos, y creo que es interesante, es, considero que hoy en día tenemos en nuestro país una situación muy grave de delincuencia, de degradación, altruismo, de inseguridad. Y es producto, desde el punto de vista, en que los jóvenes no tienen una guía, no tienen quien los ordene, quien los oriente, quienes recuerdan los valores que tenemos en casa principalmente. Porque la mujer hoy en día sale, sale a trabajar, a veces por desarrollo personal, pero creo yo que un porcentaje muy alto lo hace por densidad, porque son jefas de familia. Tienen que mantener a sus hijos, tienen que mantener a sus padres, son jefas de familia. Entonces, esto obligado a que salgan a trabajar y la educación de los jóvenes o de los hijos que quedan en manos de familiares, de la abuelita, de la tía, del tío, a veces de vecinos, del DIF, o alguna instancia que se dedique a eso. Pero no hay precisamente la situación de ese arraigo familiar, ese desarrollo de los valores que deberíamos tener todos, que de todo deberíamos estar aumentando. Es un capítulo, hay dos más que transmisiones de la tía, pero bueno, él sería hacia eso. Es un capítulo teórico aplicable. El umbral es un concepto que se maneja en cuanto a eficiencia, o deficiencia, dependiendo si es alto el umbral o es bajo el umbral. Quiere decir, y lo planteo en el capítulo para conocernos más, todos tenemos ciertos momentos, el ser humano tiene momentos en donde puede ser más eficiente o menos eficiente, pero la pregunta es, ¿nos conocemos cuándo son más eficientes? Pongo un ejemplo, el idioma inglés, que a muchos se le dificulta bastante, si yo quisiera tener un control total del idioma, requiero saber si en la mañana tengo esa habilidad para aprenderlo, en la tarde o en la noche. Ya que lo haya yo aplicado en esos tres tiempos, debo saber en qué momento tuve mayor eficiencia, y efectivamente saber si es en la tarde o en la noche o en la mañana, y entonces abocarme a eso. También tenemos, por ejemplo, cuestiones sociales, que no somos más prácticos a una ciudad hora del día, o estudios de las ciencias, o incluso hasta la lectura de una gente, si es que leo y me quedo dormido, bueno, es que no puede leer en la noche, porque precisamente es un sombrífero para esa persona. Si fuese a las doce del día, tal vez para ellos sea provechoso, que lo pueda hacer, o en la mañana. O sea, hay que buscar las formas. Pero así como eso, cada actividad que hacemos, personal, familiar, laboral o social, hay que saber en qué momento es el más adecuado para hacerlo. Incluso hasta para tener también cuestiones sexuales. Hay esa parte muy interesante que viene en el libro, para que sepan cuáles son las eficaces y eficientes. Entonces es interesante el tema, y el contenido mucho más. Actualmente ya está publicada en el sótano, en el Vez de Sótano, todas las del DEP ya están ahí publicadas. En Gandhi estamos, ya por salir la siguiente semana, con Gandhi, y también estamos en unas bibliotecas pequeñitas, pero ya se puede encontrar. Y seguimos en un mercado, ¿no? Queremos que esta obra sea con un buen acceso para todos, en cualquier medio. Manejo una frase en el libro, que creo que es interesante abocarla, que dice que todos nacemos, existimos por tener éxito. Es un mandato divino incluso. El problema es que luego no lo cumplimos. No queremos hacerlo o no podemos. Y más bien es querer, y que poder si podemos. La cuestión es querer. Y yo sería cómo queremos hacerlo. Cómo estoy equipado. Con qué me he equipado. Y evaluar qué es lo que tengo y qué es lo que me falta. Y donde quiero llegar, eso que tengo me es suficiente, pues me hace falta algo más. Esa parte sería la interesante. ¿De acuerdo? La lectura muy amena, con un enfoque sencillo, no ocupé palabras muy técnicas, precisamente por la intención de que quien pueda, ver el libro le guste, lo atrape, lo atrape y se aboque a él. Un libro si te atrapa en las primeras 10 hojas, ya es un impacto fuerte. Si pasas la 30, la 40, la 50, y aún no te ha atrapado, es bien complicado. Este libro yo supongo, y creo así, que te puede atrapar en las primeras hojas. Es interesante. Empiezo a hablar sobre el asunto de el cómo vernos, el cómo manejarnos, y cómo vestirnos. Y hablo sobre que, lamentablemente, no tenemos una cámara que nos está grabando todo el día. No sabemos cómo nos paramos, no sabemos cómo hacemos los gestos, si tenemos alguna cuestión de mover un dedo o la pierna, si me rasude bien o no, solo bien la mañana en el espejo, a esto ya no lo sé. Ustedes si me están viendo a mí, y a ustedes. Si tenemos esa cámara, sería impactante, como ahorita, y captarlo, el checar, el analizar. Pero como no lo tenemos, hay que sensibilizar los sentidos. Pero es que efectivamente, el libro puede ser abordado a una edad más corta, siempre y cuando también hay este interés. Y ojalá pues sea así. Gracias.